El día en Medellín, en cabeza el vicealcalde Fernando Suárez, plantea que podrían estar existiendo ese tipo de cargos, pero vuelve y repite lo mismo, y es que hay que darle las direcciones, hay que darle los sitios específicos donde están para ellos ir a buscarla, una cosa que no tiene ninguna presentación, pero digamos que lo importante acá es que han podido reconocer de que existe y que es necesario iniciar la búsqueda, no solo de las cargas de tortura, de piche o de terror, como las han querido llamar, sino que también de quienes son sus autores intelectuales y los autores materiales que hacen de ese tipo de prácticas en ese lugar. Bueno, las cargas de tortura es un asunto que viene desde la década de los 80, incluso se ha llegado a decir, y hay serios indicios, que desde la época la llamada madrina de la mafia fue aplicada. Estas cargas de tortura estuvieron durante la década del 80, durante la década del 90, durante el 2000, y todavía hoy permanece. Un ejemplo, Monte Casino, que fue el lugar escogido por los castaños para habitar en Medellín, para iniciar su guerra y fortalecer su guerra contra Pablo Escobar, un sitio que se ha dicho insistentemente que tuvo que ver con cargas de tortura, que tuvo que ver con desmembramiento de personas y con la desaparición de personas. O sea que es una práctica que lleva mucho tiempo. En la actualidad la están aplicando. Las autodefensas gallitanistas de Colombia la están aplicando la oficina del Valle de Burrá y las bandas que están metidas con ellas, o las bandas que sirven a ellas. Estamos hablando de más de 500 bandas en el Valle de Burrá. Digamos que el primer paso adelante hoy es que se reconozca la existencia de las cargas de tortura. El segundo paso debería ser construir un bloque de búsqueda con un componente muy fuerte de inteligencia que iniciara el rastreo de esta casa, que iniciara los sitios, la búsqueda de los sitios donde están, y que obviamente buscar desmantelamiento. Al igual que el desmantelamiento, tendría que ubicarse quién es el jefe al interior de las bandas, al interior de las estructuras panorajosas de urabeños y oficina, que han permitido esta práctica al interior del Valle de Burrá. Lo claro es que esta semana el director de medicina legal a nivel nacional deja perplejo a todo el mundo cuando dice que son 24 casos en lo corrido del año que se han presentado en la ciudad de Medellín.